Muchísimas gracias a todas las leyendas que han utilizado el código 880 en la tienda de Fortnite Recuerden que lo pueden usar también en la tienda de Epic, hashtag Epic Partner, comencemos Y bueno a todos, bienvenidos muy bien a mi canal de un episodio más de Fortnite Y han visto bien, pueden ganar 45 mil de experiencia y un spray o un aerosol totalmente exclusivo Que solo se puede conseguir durante este concierto Este concierto ya está disponible en Fortnite Solamente tienen que ir a la parte o al apartado de selección donde dice selectos de Epic o Epic Select o una cosa así Y ahí les va a salir el concierto de MCDA o MCDA, algo así se llama El punto es que van a entrar al concierto, disfrutan del concierto y al puro final les va a aparecer una monedita en el mapa Ustedes agarran esa moneda y eso ya les valida que han jugado al concierto En sí la experiencia está bastante cool, digo para hacer como una pequeña review está bastante interesante, está divertido Estos conciertos de Soundwave son más versión chiquitina de los conciertos enormes dentro del mapa y demás Digo, es obvio no todos los conciertos pueden ser de ese estilo Pero me agrada que esto lo estén haciendo tan seguido porque ya se ha hecho algo regular Y se supone que hay otro concierto de un tipo japonés que va a ser en unas semanas, un mes o algo por el estilo Así que ojo, que eso seguirá siendo una cosa interesante que explorar en el futuro Y una cosa interesante que me pareció que salió de este concierto y situación es que No sé si es que el cantante normalmente tiene esta versión digital de sí mismo o está como diciéndole Hey Epic, guiño guiño Pero alrededor del concierto cantó junto con una versión digital de sí mismo o algo así Y eso me pareció sospechoso ¿Será Norma's King hacia el futuro o algo por el estilo? Interesante cuando menos sí que es Así que nada, pues no tengo mucho más que decirles Y además que no les puedo mostrar el concierto en términos enteros Y que se escuche la música además por cosas de copyright, obviamente Pero sí que les invito fuertemente a disfrutarlo Está bastante bueno Y la música además que encontrar siempre artistas nuevos y cosas así A pesar de que son artistas random de Brasil o lo que sea Uno dice como, bueno, ok, vaya Así que de pronto hoy les gusta Además que su gesto y su pack musical de lobby está ahorita en la tienda del juego Para los que quieran conseguirlo, el gesto es muy bueno Tengo que decirles, el gesto es muy, muy bueno 500 y 200 cuestan respectivamente Y obviamente código 8 de taras si lo quieren conseguir Y apoyar al canal además Y pues nada, hashtag de mi parte Nos vemos en el próximo episodio Y adiós Is it right or wrong? Cause there's a long fall to the bottom So hangin' low This isn't what you thought it was The break you don't Is always where the darkness ends So sing this song Cause loose lips don't hide loose So she's scared to go It's not fair la whatnot But I know she's still in it Even if you can't Oh man, you're saying Me también This isn't what you can To host a homineress